Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es amar Un día más de mi pasión por ti Y tú vendrás para hacerme sentir Que el límite de la felicidad No llegará jamás No Que cada nuevo amanecer traerá Una sorpresa más Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es amar Vivir Disfrutar Reír Cantar Y dar sin preguntar Un amor real Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es Un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de libertad Lleno de edad Eres tú quien sabe bien lo que es Amar 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 Amar